Llegó el día de hoy, alrededor de 20 mil alumnos de educación básica regresaron a las aulas después de poco más de un año de haber estado ausentes. Este es el recuento de los hechos. En punto de las 6 de la mañana, Rebeca y Auri despertaron, tomaron un baño, desayunaron y se pusieron la playera del uniforme. En esta ocasión no fue para estudiar a distancia, pues tras un año de ausencia, este lunes pudieron acudir a clases de manera presencial. La Escuela Benito Juárez, donde cursan el tercero y quinto grado de primaria, es una de las 70 escuelas piloto en Coahuila que implementarán el modelo híbrido bajo ciertos protocolos. En su casa, su mamá y Beth les tomó la temperatura y llenó el formato de salud que necesitan presentar a diario para corroborar que no cuentan con algún síntoma de COVID. ¿Cabeza, fiebre en estos últimos días? ¿Dos? No. Una vez listas, ambas se pusieron el cubrebocas y tomaron su lonche, pero también se llevaron el cuaderno y la lapicera que dejarán en sus salones para trabajar el resto del ciclo escolar. De esta forma es como completaron el primer filtro requerido antes de subirse al coche para salir rumbo a la escuela. Tras poco más de 10 minutos de trayecto, afuera de la primaria ya estaba personal de la policía municipal apoyando las labores de tránsito para hacer más ágil el descenso de los estudiantes. En la puerta, ambas entregaron sus comprobantes de salud, les tomaron la temperatura y les pusieron gel antibacterial para poder ingresar y dirigirse a sus salones. Pues más que nerviosa me siento, sí, emocionada, porque yo pienso que todo va a ser muy divertido, interesante y me alegro mucho de estar aquí otra vez con mis compañeros y mi maestra. Pues me siento muy feliz de poder ver a mis compañeros y aprender pues ya presencialmente. Vamos a seguir siendo virtualmente, nada más vamos a venir un día, pero pues ya es una base. Que si me siento segura, me siento positiva, 100% segura no estamos ni en casa. Nunca tendremos la certidumbre de qué es todo lo que debemos de hacer. Yo le apuesto a apoyar a mis hijas, a que sean niñas resilientes, que sean fuertes, que sean responsables, prepararlas. La escuela y los papás, nuestra función es prepararlas, no para un examen nada más, prepararlas para la vida. Pues nos sentimos muy a gustos, con muchas expectativas, claro, también con un poco de temor por decir qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que en medida que vayamos avanzando en estos días, pues yo creo que vamos a ir mejorando. Además de esta escuela, otras 22 de educación básica en la región sureste retomaron actividades, a excepción de la escuela anexa a la normal, que comenzará hasta el 24 de mayo. En el caso de las secundarias, como la Nazario S. Ortiz Garza, comenzaron la jornada a partir de las 8.30 de la mañana, donde antes de ingresar, se formaron afuera de la escuela para cumplir con el protocolo de entrada. Muy contento, emocionado, nervioso, con muchas emociones, pero es lo bueno que estamos aquí. Y la verdad es que sí me pongo muy feliz de regresar a las clases presenciales, porque pues no es lo mismo estar en tu casa y ver a tus compañeros. Buenos días, muchachos. Buenos días. Bienvenidos a esta nueva modalidad de tomar clases. Bienvenidos a la secundaria. ¿Ya querían venir a la secundaria? Ya. Sí. Pues estamos con toda la disposición de trabajar con los muchachos. Están participativos, ya querían venir a clases nosotros como maestros también. Ya teníamos ganas de verlos a la distancia. La verdad, estamos muy motivados, muy contentos. Sin duda alguna, no debemos de olvidar que estamos en contingencia. Tenemos que trabajar en equipo, en la casa, en la escuela, con los muchachos. Y que sin duda alguna, tenemos que seguir las indicaciones tanto de Secretaría de Salud como de Secretaría de Educación Pública. En el caso de este nivel, solamente acudieron los alumnos de tercer grado, quienes tuvieron una jornada corrida de 8.30 de la mañana a 11.30 sin descansos. De esta forma, es como las escuelas de educación básica retomaron la modalidad de manera semipresencial. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.